¿Por qué es importante un portabebé en el carro? La importancia de un portabebé trasciende la comodidad para los padres. Se extiende a los beneficios emocionales y físicos, tantos para el bebé como para quienes lo llevan. Estos dispositivos ergonómicos como los fulares, también mochilas y bandoleras, permiten que los padres mantengan una conexión cercana con sus hijos desde los primeros días de vida. El portabebé también facilita la lactancia materna al ofrecer una forma discreta y conveniente de alimentar al bebé en cualquier lugar. Esto promueve la lactancia exclusiva, fundamental para la salud y el bienestar del recién nacido. Desde una perspectiva emocional, el portabebé fomenta el apego seguro entre el bebé y sus cuidadores. La cercanía constante proporciona consuelo, seguridad y afecto, lo que es esencial para el desarrollo emocional saludable. Además, los padres se benefician al tener las manos libres para realizar tareas cotidianas mientras mantienen la proximidad con su bebé. Esto promueve la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Un portabebé no es simplemente un accesorio conveniente. Es una herramienta fundamental que contribuye al bienestar físico y emocional, tanto al bebé como a los padres. Favorece también el desarrollo adecuado y fortalece los lazos familiares y proporciona una manera práctica de abordar las necesidades del cuidado del bebé en la vida diaria. Solamente en COASPAEDRL facilitamos tu vida con estos nuevos multicréditos, así que puedes consolidar tus deudas, adquirir tu nueva casa o remodelar la que ya tienes. Compra o renova tu vehículo también. Comunícate al número 2205-4800 o también puede ser al WhatsApp 6062-3064. Así que hazlo realidad con estos nuevos multicréditos que encontrás en COASPAEDRL, tu familia financiera. Continuamos con más, hacemos una pausa y ya venimos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como el Salvador.